Bueno, pues nuestra artista invitada del día de hoy es una joven mujer, ¿no? Con la que me he confundido muchísimo. Oye. Todo el mundo me dice. Para allá era tu voz, ¿no? Me dice, pero era la que... Por ti, por ti, por ti. Of course. No. Ay, we love you. Señores, el talento que camina. Qué voz tan bella. Sí, sí, sí. Vale, vale, Carmen. Preséntala. ¿La puedo presentar? Claro. Tengo a mi mano derecha aquí con nosotros a nuestra querida Laura. ¡Rirri! ¡Rirri! Oye, Laura y Wilson se parecen. Oye, pero... Bienvenida, Laura. Hasta presentando gente, estoy... Oye, ¿se te había olvidado, Carmen? ¡Claro! Tú la ves nerviosa o algo, ella también. Es que la fluida... Es su agua. No, porque yo te voy a decir una cosa. O sea, yo siempre, gracias a mi maestro que tengo aquí, a Fredín, que es que me ha enseñado... Yo soy una freca. Yo no soy ni locutora, ni comunicadora, ni nada de eso. Una intrusista que le gustó y se quedó. Claro. Nada, que me gusta el can y soy yo. Y al que le guste bien y al que no, también. Claro, exacto. Ya. Pero Laura está con nosotros porque tiene concierto y es justamente hoy. Y esta noche, ¿ella de aquí va para allá? Qué chévere. Laura, ¿dónde va a ser? Bueno, no hay tantos tapones. Yo puedo salir y levantarle. Tú llegas. Diría Elías. Bueno, si no es en la zona oriental. Si no es en aquel lado, tú llegas. Oye, si no es así. Cuéntanos, Laura. Mi concierto que se llama Laura sin Rafa. ¿Por qué? ¿Y dónde estás, Rafa? Allá, por tu campo, para allá. ¿Por allá? En Miami, está en Miami. Bueno, pero ¿está cerca? Está cerca. Está a una guaguita de distancia. A una guaguita de distancia. A una voladora. Ahora hay un tren, mi amor. ¿Qué? Claro. En Nueva York. Pero un tren más chulo. Bueno, pues. Kenny Grullón, te amo también. Ay, Kenny, besos. Bueno, pues tenemos, tengo ese show. Este mes es el 50 aniversario de Casa de Teatro. Y todos los artistas que hemos formado parte de la historia de Casa de Teatro estamos pasando por allá. Porque todo el mundo empezó en ese escenario. Bueno, todos los de la escena de nosotros, ¿verdad? Y entonces hemos decidido hacer unos cuantos conciertos. Hicimos uno el viernes pasado, con Toy Lluvia. Y ahí sí estuvo Rafa conmigo. Pero entonces, en este se llama Laura sin Rafa porque voy a hacer algo diferente. Por primera vez voy a hacer un show piano y voz que nunca. ¡Epa! Mi amor, eso va a estar de muerte. ¡Ay, eso me gusta! Mira, pero una cosa fuerte. Gordo, siéntate ahí y ven tú. Claro. Ven pa' acá, Fredy. Gordo, ven pa' acá. Gordo, ¿por qué tú no quieres hablar conmigo? Ven pa' acá, Gordo, que... Oye, oye, te concierto, mi amor. Piano y voz, perdón. Sí, ya la reunimos oficialmente de dos a las dos. Sí, sí, ya, ya. Exacto. Miren, y entonces estarás tú solita hoy, Laura. Sí, con Álvaro Dince en el piano y van a pasar por ahí unos cuantos amigos artistas que van a acompañarme ya que mi esposo me abandonó. ¿Alguna sorpresa? Dilo así, porque a la gente le gusta eso. Sí. Entonces, tengo sorpresitas, no digas la mía, no digas la mía. Sí, se vienen cositas, como dicen. Bueno. Vaya, vaya. Sí, exacto. Entonces, esta noche, en Casa de Teatro, las boletas están a la venta en Tix. Y si no, allá mismo en la puerta. Ahora, hazme un favor, prende tu video, Fredy. Mi video. Sí, prende tu video, porque le voy a mandar este video a mi hija Gaila, porque Gaila es una admiradora. Fan, fan, fan. Fan, fan, fan de Laurio, yo quiero que tú le cantes un pedacito de por ti a Gaila, porque se lo voy a mandar. Claro que sí, claro que sí. Gaila. Y para todo el que esté oyendo, ¿verdad? Te regalo hoy todos mis besos y mis manos ahogadas en sueños. Te regalo un collar de estrellas y mis manos con mi compañía. ¿Cómo dice el coro? Por ti, por ti, por ti, robaría la luna a los enamorados. Por ti, por ti, por ti, robaría sueños a los que solo duermen. Es la última parte que a mí me sale mal. ¿Cuál? ¡Ah, qué chico! Mira, 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 mira con toda la gente, mira con toda la gente. ¡Wow, no! Mira, repite de nuevo. Porque preguntaron. Esta noche, esta noche en casa de teatro, celebrando el 50 aniversario de la casa de todos los artistas, ahí estaremos. A partir de las nueve y media de la noche, piano y voz. Y quizás algunas sorpresitas. Ay, eso suena... ¿Tú quieres que te diga? Eso suena hasta sexy. Piano y voz. Pero una cosa fuerte. ¿Verdad que sí? Laura, ¿tú te has hecho rica con la música? Oye. ¡Oh, pero tú no estás viendo, mi amor! Como yo soy rica en... No, porque tú puedes ser una rica bohemia. Que bueno, soy rica millonaria. Todo lo tengo resuelto, pero... En amor, en alegría. Soy rica en... En salud. En salud, May. En salud, en arte. No, pero... La pregunta de Pamela es atajo cosas, pero igual no se vive mal de la música, ¿o sí? No, no se vive... Bueno, pero... Y más cuando tú tienes... O sea, tienes reconocimiento por el público. Sí. Es difícil a veces, pero... Pero siempre es gratificante. Y yo no puedo decir, yo soy demasiado afortunada, porque yo tengo 25 años viviendo de la música. Claro. Mira, por aquí en el live dice, ¿por qué artistas como ella no continuaron? Ella está viviente. Oye, como que no continuo. Dice por aquí, Carmen Pedro, gracias por compartir tu linda voz. Éxitos. Yo te voy a decir algo. Yo creo que la gente a veces se desubica con eso. La hora está vigente. La hora está ahí. Tiene su concierto esta noche. Lo que hay que hacer es apoyar a este tipo de artistas. Ir a disfrutarlo. ¿Entiendes? Y no es tanto apoyar, es consumir. Lo que pasa es que estamos en un mercado ahora. Un poco difícil. Que está... No, es que hay otra... El mercado está en otro lado. Claro, claro. Pero los artistas que sí somos independientes y que seguimos haciendo música, estamos ahí. Lo que pasa es que no estamos sonando en la radio, no estamos... Yo siempre lo comparo con el algoritmo. Es como cuando la gente dice, lo único que hay en televisión, lo único que se ve en las redes es esto, es esto, es esto. Y yo digo, si tú le dices a tu algoritmo lo que tú quieres, él te va a dar eso. Eso que sí es bueno para ti. Uno de los ejemplos más grandes de que ese mercado está aquí en este país fue cuando vino Coldplay. Claro. Sí, de locura. ¿Quién sabe que Coldplay iba... O sea, obviamente Coldplay es un grandísimo grupo, pero no pensábamos que en este país eso se iba a llenar de... Laura, claro. ¿Y dónde tú me dejas Michael Bublé? También. No, y Sting también. La gran mayoría que fue al concierto... A Capitalia también. Claro, para Capitalia fue a ver a Sting, porque se quedaron ahí felices disfrutando. Entonces el mercado está ahí, lo que pasa es que estamos saturados de otra cosa. No, saturados no, sobre... Pero no hay que pelear. No nos metamos en ese tema, por favor. Ya vi, ya vi, ya vi. Mira, lo más cercano que yo he escuchado a Laura con el género urbano es cuando ella hace la canción de Tego Calderón, que es fan. Tú sabes que sí, es para que se lo gocen, para que se lo gocen, para que se lo rocen, oye. Mira, yo no voy a decir todo lo que están diciendo en mi live, pero sí, sobre la saturación que hay. Sí, no, no lo voy a decir porque... No nos llamamos años, señores, ustedes bailen eso. Claro. No arranquen desde el principio. Que lo exigian. Bueno, Janine. Oye, Freddy, ya hablamos de la pizza, del transporte, de la exporta, que después... No, 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 pero hay que... No, pero está bien, eso está bien, hay que decir la verdad. Pero es a nivel mundial, espérate. Sí, eso es, es a nivel mundial. Es lo que yo siempre digo, cuando nosotros salimos en los noventa, que era lo que estaba sonando en el mundo entero, rock en español. Sí. O sea, estaba la ley, estaba... O sea, había gente de Chile, de México, de España, de toda parte. Sí. Entonces, nosotros tuvimos la suerte de que salimos en ese momento. Claro. Los artistas que hacen otro tipo de música tienen la suerte de que salieron en este momento y lo están aprovechando. Mira, dice... Eso que bonito. Dice Marlene, dice Marlene, Laura, sigue, que hay muchos que te seguimos y apoyamos. Abrazos. Gracias, gracias. Tú sabes que siempre hay un segmento que obviamente te va a seguir, aunque no sea el populacho, no sea la gran mayoría, pero sí lo hay. El otro día conversando con Xiomara, afortuna. Ay, Xiomara. Ay, Xiomara. Sí, conversando con ella, ella decía, me encantan los jóvenes que están haciendo música alternativa, que están conscientes de que la música la están haciendo porque ellos la disfrutan. No están haciendo esa música para comercializarla, para que le guste a todo el mundo, porque entonces ya deja de estar en el género. Y va a conectar. Claro. Y va a conectar totalmente. Esa es la realidad. Yo te tengo... Ah, perdón, perdón. Elia, espérate que es de tu Instagram. Ah, el de Laura. El de Laura. Me lo están pidiendo. Arroba Laura Rivera Music. Ahí está. Sí, la arroba, ustedes entendieron. Sí, Laura Rivera. Laura Rivera Music. Los artistas de tu talle, Laura, que son artistas natos. Yo miro 5-7. ¡Wow! Que son artistas natos, que sienten la música, que la viven, que hacen música porque les gusta, no para hacer comerciales. ¿Sueñan con pegarse? Yo no. Hablo de la pegada comercial, de tengo que pegar un dico para poder tocar. ¿Ustedes sueñan eso? ¿O genuinamente hacen la música desde su sentimiento? Bueno, como decía ahorita, yo he sido muy afortunada porque yo empecé muy joven y yo puedo decir que nosotros nos pegamos aquí. O sea, en el momento que la tribu salió, de verdad, era una cosa que en todo sitio me reconocían. Era aquí, ¿verdad? Y yo me lo disfruté, pero también yo lo que quiero es seguir haciendo música. Yo no quiero necesariamente no poder estar en un sitio sin que venga reconocido, ¿tú me entiendes? Claro, reconocido no me grabe, no me grabe reconocido. Sí, yo quiero hacer mi música y seguir viviendo de la música. Claro. No necesariamente llenar estadios, eso no es lo que yo estoy aspirando ahora mismo. Yo quiero, ahora mismo lo que yo quiero es lo próximo que yo saque, que sea más todavía quien yo soy ahora mismo, que me siento en mi mejor momento como cantante. Eso es algo que, de verdad, cada vez que tengo la oportunidad lo digo, que cuando yo me subo a un escenario ahora mismo, no es la misma Laura de los 16 años que no sabía quién era, ni la de hace 10 años. Es esta mujer que está aquí, que es plena, que da absolutamente todo lo que tengo cada vez que canto, porque siento que si no lo hago me voy a morir. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer. Con Laura no se da que tiene la presión de hacer música o hacer una nueva canción como se está viendo ahora, que bueno, sale una canción hoy, pero ya mañana se me olvidó porque hay otra. Todos los jueves, ¿no? Que sale algo en Spotify. Sí, en Spotify. Entonces, ¿no tienes esa presión de sacar música? No, para nada. Incluso, te voy a decir, las últimas cosas que hemos sacado han sido cosas que hemos hecho en vivo. Tengo los últimos tres sencillos. Fueron cosas que hicimos en conciertos, que de repente quedaron tan chulos en el concierto, que yo dije, oye, vamos a sacarla. Entonces, no, de verdad que no tengo esa presión. Y yo sé, yo fui a Dominicana Music Week y vi cómo era, que había que hacer la cosa. Y yo dije, ok, así no es que yo lo hago. Así que no es lo que, esto es lo que no voy a hacer. No, yo, no, no, porque no, o sea, al final, si quiero estar en el mercado y quiero estar, tengo que hacerlo de cierta manera. Pero también yo digo, meh. O sea, yo no me voy a presionar a hacer una canción, a terminar una canción para sacar el viernes, porque hay que sacarla. No, yo voy a hacer la cosa cuando yo quiera. Gracias a Dios me puedo dar el lujo de hacer eso. Claro, porque eres millonaria. ¿Qué tú piensas? En salud, en tranquilidad, en paz. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero yo creo que como la forma que tú piensas, puedes dejar un legado bonito en la música dominicana. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ojalá, ojalá que sí. O sea, algo que va a perdurar. Ojalá que sí. Y ha perdurado. Porque fíjate cuánta gente reconoce tu voz por Tribu del Sol. Sí. Claro, claro. O sea, que ha perdurado. No ha muerto, ¿tú entiendes? ¿Tú sabes cuánto hace de eso llamar? Yo era chiquita. Veinticinco años. Ajá, y yo ni había nacido tú. El año pasado fueron los veinticinco años del lanzamiento de ese disco. Ah, Freddy, estamos viejoite. Ya la tenemos disponible ya. Todavía no, mi amor. Eso es una cosa impresionante. Seguimos ahora. Aquí hay que tener que mandarle una carta. Pues podemos firmar algo. Hay que mandarla así. Dale picopada allá. Pero papa, Francisco, usted es heavy. Dios mío. Laura, vamos a repetir. Tenemos concierto esta noche en Casa de Teatro, celebrando el aniversario. El aniversario de Casa de Teatro. Y yo veinticinco años cantando allá, de esos cincuenta. Guau. Pero vamos a decir que ya empezó muy joven, señores. Sí, claro. En realidad, oh, oh. Calculen. Tiren los números. Entonces, compre su boleta ahora mismo. ¿Está en tics.do? Sí, tics.do y si no, allá en la puerta. Exacto. Pero ande vivo y compre. Porque usted se abarrota, se llena, va mucha gente. Y si usted se quiere sentar alante donde le caiga el sudor de Laura, ¿verdad? Eso sí. Entonces, cómprela a tiempo. Vamos a tomar esta llamada para Laura. Buenos días. Laura. Sí, ahí está Laura. Por favor, canta. Qué pronto, mi amor. Ya cantó. Yo voy a cantar, búscame un ching. ¡Ay, ay, ay, qué linda esa canción! Tienen que poner por ahí una colaboración que ella hizo, como un jazz. Claro. De hecho, ayer estaba grabando con Pembian, que vamos en el nuevo disco de Retro Jazz. No. Vamos a cantar otra vez y tenemos una versión de Te Propongo. ¡Ay, qué bello! ¡Wow, wow! Y besamos entre mucha gente. Eso va a salir pronto. ¡Epa! Me escucho. Canta un poco, por favor, Laura, para irnos a una pausa. Búscame, búscame. Cuando no haya letras en tu abecedario, cuando no hayas aire para respirar, y en el universo no queden estrellas, y tu corazón te pida la verdad. ¿Eh? ¿Eh? Pa' ti es que no me encontrarás, buscame tu verdad, en el oasis de tu corazón, búscame. ¡Ey, eh! ¡Eso! ¡Ey, eh! ¡Me dejaste! ¡Precioso! Ya, Pamela. Dale, Pamela. Ah, no, era la hora que estaba cantando. Era la hora. Fredín. A las ocho. Hay un programa. Mira, Fredín. Hay un programa hermano. Diablo, me enfocaron. Hay un programa hermano que fue un artista y dijo que no, el cuerpo humano no está preparado para cantar a esta hora de la mañana. Nadie nos cantó un artista. Sí. Uno se refuerza. Sí. Pero eso no es real. Los artistas de verdad como nosotros, tenemos a los... Cállate, Pamela. ¿Qué pasó? A cuartos. Perdón. Los que están del otro lado escuchando, no quieran ir a un karaoke con Pamela. Ellos ya saben que ya saben. Yo voy contigo. ¿Verdad? ¿La verdad lo hicimos? No. Mira, él... Ella coge el micrófono. Ella coge el micrófono y se lo pega con cosquilla. Con cola loca se lo pega y no se lo pega jamás. Y ayuda a todo el mundo. Es fuerte como Pavel cuando va a los conciertos de invitado. Que tú le dices, Pavel, ven, sube dos temas. Y hace como 68. Y después que eras uno solo, dices, dame un chance. Exacto. Bueno, pues Laura, estar esta noche en Casa de Teatro. Compre su boleta en tics.do. Hoy, ahora mismo, entra a tics para que compre su boleta y disfrute de un concierto diferente. A piano y voz. Qué rico. Te queremos, Laura, arroba Laura Rivera Music en las redes sociales. Vamos a una pausita muy corta. Volvemos en breve. Claro que sí. Nosotros te conocemos. Tienes tu lado loco y tu lado cuerdo.